22. Bueno, la primera fórmula es que P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. La fórmula tiene un significado. La fórmula no sale por arte de magia. Esto sale de tres leyes, ¿no? Hay una que dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Hay otra que dice que P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Y hay otra que dice que V1 partido T1 es igual a V2 partido T2. ¿Vale? Y estas leyes tienen un significado físico, es decir, las cosas no se inventan. ¿Qué quiere decir que P1 por V1 es igual a P2 por V2? Quiere decir que la presión y el volumen son directas o inversamente proporcionales. A más presión, menos volumen. Cuando están multiplicando es que son inversamente proporcionales. Si yo aprieto una teta, ¿qué ocupa más o menos? Menos. Más presión, menos volumen. Bueno, más o menos. ¿Vale? Si fuera un globo, sí. Venga, vamos a poner un globo. ¡Ay, ay, ay! Más presión, menos volumen. Mi niño, me hace un agujero en el corazón. Y ahora si están dividiendo es que son directamente proporcionales. Vamos a ver. Si tú calientas un globo, ¿qué es más fácil? ¿Que explote o que no explote? Que explote. ¿Por qué? Porque al calentar el aire que tiene dentro, hace más presión sobre las paredes. Aumentar la temperatura realmente es... Según la teoría cinética es que las partículas se mueven más rápido. Al aumentar la temperatura y moverse más rápido, socan con más fuerza contra la pared. Y eso es un aumento de la presión. Entonces, si calientas el aire, explota. ¡Explota, explota, me exploto! ¿Sabéis esa canción o no? Me gusta. No, es que si, por ejemplo, aquí tuviese el número que viene aquí, ¿se pone aquí el doble de esto? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? El doble de... No, al cuadrado, tío. Igual que todas las raíces normales. No, mira, aquí tienes, por ejemplo, un 12 antes de la comita. A ver. Tienes, por ejemplo, aquí un 12. La raíz de 12 es 6. No. La raíz de 12 no es 6. Sería 3. 3, 3. Tienes que empezar con el 3, sí. ¿Y ahora te va con 3? ¿Pone 3? ¿Pone aquí 3. ¿Y aquí pones también 3? ¿O el doble de 3? No, el doble de 3 va aquí debajo. Aquí se pone 3 al cuadrado, que es 9. Y 9 menos 12, pues dará 3. O sea, que no te saben las raíces normales tampoco. No, no te saben. Venga. Y el volumen y la temperatura también son directamente proporcionales. Ejemplo más claro, un tío. Cuando se pone caliente, aumentar volumen de algo, ¿vale? Ya está. Es que si se olvida, es porque os da la gana. Aquí, esto, aquí la zeta, aquí, ahí, nada. Bueno, pues si yo me escosto a esta fórmula, llegáis a esto, ¿sí o no? PV arriba y T abajo. ¿Lo veis o no? ¿Estas 3? ¿El qué? Espérate, tranquila. Esta fórmula sirve cuando no piden el número de moles, ¿vale? Cuando no hay moles ni gramos, solo te dan una presión o un volumen y una temperatura y te dan otras dos de estas, por ejemplo, presión y volumen y te piden la temperatura. O te dan la presión y la temperatura y te piden el volumen. O te dan el volumen y la temperatura y te piden la presión, ¿vale? Ahora, la otra fórmula, que es la fórmula de Clapeyron. Si tengo un niño le voy a poner Clapeyron. Bueno, que sí. Almudena, Jessica, unos nombres. Vamos, falta una... Una Soraya y ya. ¿Qué? ¿Por qué? Este no ha visto... ¿Tú no has visto...? ¿Por...? ¡Venga! ¿Por 5? Entre 5 se puede. La fórmula de Clapeyron se usa cuando os dan los gramos de argos o los moles. ¿Por qué? Porque tiene aquí el número de moles, ¿vale? Esta fórmula también se puede calcular lo que he dicho, los gramos. Si ponéis aquí el número de moles es la masa en gramos partido el peso molecular. ¿Por qué? Vale, 13 es primo. Entonces 5 por 13. Entonces siempre que os den gramos o peso molecular, o os pidan peso molecular, tenéis que usar esta. De hecho, si despejáis de aquí el peso molecular... Pero a mí no me gusta aprenderme más fórmula. Yo sabiendo esto, ya sé que puedo sacar peso molecular. Entonces, ¿para qué me voy a aprender más fórmula? ¡Lo simuflao! ¡Uy! Entonces el peso molecular saldría de aquí como... ¿Cómo sale? Masa en gramos por R por T partido P por U. ¿Qué más se puede sacar de aquí? A ver, la R ¿cuánto vale? Muy bien. ¿Y José Luis cómo es? Guapo, venga. No he escuchado nada. Lo que tú digas, amigo. ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Pobrecito! Después de Zapatero no creo que ese nombre se ponga mucho, pero bueno. Y la otra fórmula la voy a despejar, ¿vale? Cuando os den la densidad. Presión por volumen, igual. Hemos dicho que la masa en gramos partido el peso molecular por R por T. Entonces, si yo dejo la masa en gramos partido el volumen, me queda en el otro miembro P por peso molecular. ¿Os acordáis del PP partido RT? ¿No os acordáis que había un hombre que se llamaba Rato? Que era del PP. P-P-Rato. Ya está. Igual a la masa en gramos partido el volumen. ¿Y la masa en gramos partido el volumen qué es? ¿Qué? Que es igual a P-RT. ¿Eh? P-P-RT. P-P-Mol. Pon ahí. ¿Y todo va a quedarnos con la fórmula densidad igual a P? ¿P-P? Pero es que yo me aprendo las cosas así. P-P partido Rato. ¿Por qué? Porque Rato se fue del partido. Rato. Partido de P-P. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Del P-P partido Rato. ¡Quierda! ¡Quierda! ¿Ahora qué? Ah, esto. ¿Esto qué pasa? No, no, una otra cosa. De forma. Venga. La ley de Rato es lo de la fracción molar. Sí. ¿Qué pasa? Pero tiene que decir el enunciado. Calcula la presión parcial de cada gas. Pero eso sería lo de P-T igual a P-1 más P-2. ¿Y eso no es? No, yo digo E. A ver. Esto es que ¿qué es eso, eh? P-1 es la presión parcial del gas-1. Pero P-2. ¿Qué? X. X es la fracción molar. ¿Sabéis la fórmula de la fracción molar? Pues vamos a... Bueno, la voy a poner. Fracción molar. Vamos a suponer que hacemos una mezcla de CO2 y H2O. Y da lo que sea. En gases. Esto tiene que oler fatal. Pues la fracción molar de CO2 es... El número de moles de CO2 partido el número de moles total. Es decir, el número de moles de CO2 más el número de moles de H2O. Y lo mismo para el otro. ¿Qué hay tres? Pues hay que hacer tres fórmulas. Número de moles. Decimos un problema que era 5 gramos de hidrógeno. 5 gramos de hidrógeno y 5 gramos de no sé qué. ¿Te acuerdas, no? Ahora lo vamos a hacer. Y otra vez. Y yo... Otra vez. ¿Qué hay tres? Y a ver. Oye. ¿Qué más? Oye. Gracias.